Me les pensaba apelar, 30 años me querían dar Estaba paniqueado, no sabía lo que me iba a pasar Juanito ya se le da lo que yo pensaba Por cosas del destino hay antiguana, es donde me agarran Me dio un millón y lanzan, y me puse yo a pensar ¿Qué es lo que está pasando? Y me contestaron, alguien quería matar Pero la historia no fue así, un pendejo se quería pasar Amenazando a mi familia, y eso conmigo no va Un pedacito nomás, me les pensaba apelar Me les pensaba apelar, 30 años me querían dar Estaba paniqueado, no sabía lo que me iba a pasar Juanito ya se le da lo que yo pensaba Por cosas del destino hay antiguana, es donde me agarran Me dio un millón y lanzan, y me puse yo a pensar ¿Qué es lo que está pasando? Y me contestaron, alguien quería matar Pero la historia no fue así, un pendejo se quería pasar Amenazando a mi familia, y eso conmigo no va Un pedacito nomás, me les pensaba apelar